Alabar a Dios es lo que debemos hacer, adorar a Dios es nuestro deber. Vimos saciados para alabar, vivos hechos para adorar a Dios. Alabar a Dios es lo que debemos hacer, adorar a Dios es nuestro deber. Vimos saciados para alabar, vivos hechos para adorar a Dios. Gracias por ver el video.